Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos con la segunda entrega de mayo dedicada al mundo del trabajo en la obra del museo. Hoy vamos a ver un cortometraje documental sobre la producción de yerba mate. Antes voy a mencionar algunas características de este corto que es bastante particular, pero antes quería señalar algo, porque es interesante acercarse a este tipo de materiales que cuentan cómo ha sido la producción de la yerba mate desde un punto de vista que siempre o habitualmente el de las empresas que financian este tipo de trabajos o de instituciones estatales, como en este caso, que buscan promocionar el consumo de la yerba mate. Y desde dónde miran o qué miran respecto al propio trabajador, porque en definitiva nosotros estamos mostrando este tipo de materiales en algún punto recordando y celebrando el primero de mayo, que es el día del trabajador. Y sin embargo, por ejemplo, este documental fue producido por una dependencia estatal que busca incentivar, aumentar el consumo de yerba mate y todo lo que nos cuenta respecto a su producción deja de lado cualquier situación conflictiva o problemática en torno a su producción. Y sabemos que ha sido, es una de las producciones agrícolas, por lo menos en Argentina, más conflictivas, más problemáticas y donde más se ha maltratado al trabajador desde los comienzos de la producción industrial. Entonces, yo quisiera mencionar a un coleccionista y escritor, no autor, y alguien que sea dedicado a pensar un poco el mundo de los archivos cinematográficos y de los materiales cinematográficos y materiales que muchas veces han sido descartados por las instituciones que habitualmente guardan material fílmico. Pero que le ha encontrado que eran importantes. Importantes como documentos históricos, también a partir de su valor histórico, pero también a veces como su valor estético y demás. Me refiero a un norteamericano que se llama Rick Prelinger. ¿Por qué me interesa Prelinger? Bueno, porque en algún momento cuando empieza a juntar materiales fílmicos, ¿qué junta? Junta todo lo que los demás tiraban. Entre ellos, por ejemplo, muchos materiales producidos por empresas que promocionaban su propia industria. Y él señala un ejemplo muy puntual, que es el de un documental sobre la producción automotriz de General Motors, produciendo una serie de vehículos Chrysler en la década del 50. Y él dice que rescata una de esas películas que Chrysler estaba tirando y que encuentra ahí que hay un documento sobre el mundo del trabajo absolutamente fascinante. ¿Por qué? Bueno, porque allí donde se muestra ganó el proceso de producción, la producción en cadena, a los trabajadores llevando adelante su tarea en este corto documental que sirvió en algún momento para promocionar a la propia Chrysler, a la propia GM, también está lleno de fisuras, lleno de grietas que muestran hasta qué punto ese trabajo también fue en condiciones de explotación, en condiciones sumamente difíciles para los trabajadores. Se puede advertir aún en ese tipo de material que tenía unos fines completamente distintos, que eran los de promocionarlo, lo genial que era esa empresa. Y yo creo que muchos de los materiales que nosotros vamos a ver acá sucede algo bastante similar. En este caso, en torno a la yerba mate, uno no puede dejar de advertir el trabajo manual que llevan adelante en la cosecha, estos trabajadores cargando los raídos, como se llamaba, los sacos llenos de hojas de yerba, el momento del pesaje, que cualquiera que esté más o menos informado sabe que era una instancia y una situación también de que muchas veces se aprovechaba la patronal del propio trabajador. Digo, aún así en un documental de estas características que celebra y festeja todo el proceso de producción, uno no puede dejar de advertir de todos estos pequeños detalles que también permiten narrar y contar la historia de los trabajadores desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Además, este documental también es interesante por otra cuestión, que es toda la primera parte que narra la leyenda, o una leyenda en realidad, y yo creo que es una leyenda en realidad inventada para este film sobre cómo se empieza a consumir esta infusión, y es bastante notable porque el director del cortometraje fue Tadeo Ornowski, el que trabajaba para Antonio Ángel Díaz, el dueño de Sucesos Argentinos, se mete en el corazón de la selva misionera y trabaja con un grupo de guaraníes que aceptan, se prestan a interpretar esta leyenda sobre el origen de la yerba mate. Es casi la mitad del cortometraje y es bastante notable, bastante curioso. Digo, hay muy poco material fílmico sobre grupos de guaraníes, realmente el material es escaso y es bastante sorprendente encontrarlo en un documental, no de carácter etnográfico o antropológico, como uno supone esperar, sino en uno de promoción del consumo de yerba mate. Bueno, lo último que señaló, decía, el film fue dirigido por Tadeo Ornowski, que fue un célebre director dentro de la empresa de Sucesos Argentinos de Antonio Ángel Díaz y que en general estaba por detrás de muchos de los documentales que producía esta empresa. Bueno, lo último, ahora sí. El material era color y a lo largo del tiempo sufrió cierto proceso de degradación ese color y se fue perdiendo, está bastante deteriorado. Tanto el color como, digo, el sonido no es espléndido, aunque se puede escuchar bastante ok. Debemos agradecer todas las correcciones que se han hecho en términos de sonido y de color, que son muchas, a pesar de cómo se ve, son muchas, y de edición, a Lucía Círvuelo, que está por detrás del trabajo técnico, en este caso, de esta entrega. Bueno, nos vemos la semana que viene con otro film sobre el trabajo en Argentina. Gracias. 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 El sonido de los Tacuapé en la tribu Mpua de los Guaraníes, situada en plena región fluvial del noreste argentino, no es alegre. Hay pesar en la tribu porque el pequeño hijo del cacique ya no ríe, está triste y melancólico. Dos valientes guerreros, Guavijú y Aguapeí, irán hacia lo desconocido por lejanos lugares en busca de una milagrosa bebida nutritiva para disipar el mal del niño. El rítmico golpeteo de los Tacuapé anuncia la partida. Nada impedirá que los temerarios Guavijú y Aguapeí cumplan su cometido. Se internan en la verde selva vestida con sus ropajes de mil matices. Más ancianos de la tribu les marcaron el camino diciéndoles que en las tierras coloradas, a orillas de las aguas grandes, hoy cataratas del Iguazú, una extraña mujer poseía el secreto de la misteriosa bebida estimulante que daba fortaleza y vigor. Con esta leyenda que data de tiempos muy remotos, comienza una historia que se prolonga hasta nuestros días. La historia de la Kaayari, hierba madre, conocida posteriormente como hierba mate. Y eso es precisamente lo que iban a buscar Guavijú y Aguapeí. El misterio de la selva poblada por miles de sonidos distintos era sobrecogedor. Había algo de fantasmal en esa selvática rapsodia del bosque. Nada los arredraba. Seguían siempre adelante. El clima subtropical de la región favorece a la naturaleza que se prodiga en belleza y color. El Moconá se repliega en saltos y habla en espumas incesables. Mientras tanto, en la tribu de los Mboá, la vida seguía su curso cotidiano sin mayores variantes. Y los labios de Izapi, prometida de Guavijú, brotaban dulces canciones que hablaban de amor y de nostalgia. La honda preocupación se adivinaba en el rostro casi impasible del cacique. La honda preocupación se adivinaba en el rostro casi impasible del cacique. Los viajeros, ya muy lejos de allí, se acercan a su destino. Y una magnificencia imponderable es el maravilloso paisaje que se presenta ante ellos. Son las aguas grandes que caen vertiginosas, vestidas con su espuma de encaje. Es la fuerza desencadenada de la naturaleza. Y así, en plena región de las tierras coloradas, se encuentran a la mujer que buscaban. Los ancianos no habían mentido. Allí estaba la misteriosa planta, la Ka'a Yari, de poderes sobrenaturales. Y aprenden el secreto de cómo preparar la infusión, que al beberla, da nuevas energías. Ahora podrán regresar triunfantes. El recibimiento jubiloso, la extraña infusión es bebida por los jefes de la tribu. Ya no hay dudas sobre la eficacia del maravilloso Nézcar. Hasta aquí, la leyenda. Estas son ruinas de la corriente civilizadora que llevaron los jesuitas a esos lugares en el siglo XVIII. Al comprobar las propiedades de esa planta desconocida para ellos, realizaron las primeras plantaciones. Cuando dejaron estas tierras, su obra se subió en el abandono, la selva lo cubrió todo. Luego llegó una etapa renovadora. La yerba mate, relegada por muchos años, fue disciplinada y civilizada. Es decir, se la sacó de la selva virgen para cultivarla en ordenadas plantaciones. Así, aquella Ka'a Yari, o yerba madre, ahora definitivamente conocida como yerba mate, convirtió en la producción madre de una de las provincias más bellas y ricas de la Argentina, Misión. Contra lo que puede imaginarse por su nombre, la planta no es una hierba, sino que crece en forma de árbol. Surgieron verdaderos emporios en la selva. Una gran industria entró en expansión. Es la época de la cosecha. Las tierras coloradas, ricas en minerales, se convierten en sabia bienhechora que sube por las raíces y los tallos y produce el milagro del oro verde argentino. La producción anual alcanza las 200.000 toneladas. La producción anual alcanza las 200.000 toneladas. Modernas técnicas se han ido agregando en su procesamiento, pero este en su base no difiere de aquel que la vieja Ikea le enseñó a los jóvenes guaraníes de la leyenda. El zapecado en cilindros rotativos es la primera etapa del desecado. Pasado y presente se conjugan en este proceso. El mate en la Argentina es una tradición de hondo arraigo. Las exigencias de la vida moderna imponen nuevos usos. Y así se lo emplea concentrado en saquitos para preparar un delicioso y práctico té criollo. Con leche Frío Caliente El mate de leche es un agradable alimento. En todos los sectores del quehacer argentino se consume yerba mate, cuyo uso preparado de las más variadas formas no es solamente un deleite, sino también una necesidad. La batería contiene elementos prodigiosos que activan las energías. Enormes y modernos establecimientos yerbateros permiten no solo el autoabastecimiento, sino que su gran producción alcanza los volúmenes suficientes para abastecer los nuevos y ávidos mercados del exterior. Anualmente se exportan 5.000 toneladas y 120.000 son consumidas en el país. Recomendada por médicos y dietistas, la yerba mate, cloro verde de enormes poderes esenciales, ha adquirido carta de ciudadanía mundial. Es el milagro vegetal de la Argentina para el mundo. Quienes vuelan sobre las cataratas del Iguazú ignoran tal vez que allí abajo, en las milagrosas tierras coloradas, crece y se multiplica la maravillosa yerba mate. Sus poderes distintos concieren renovadas fuerzas. La misma fuerza que la madre naturaleza prodigó a las imponentes cataratas que bajan impetuosas y abasallantes en un paisaje de imponderable belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video